¡Hola! ¡Soy Tiburón Bebé Brooklyn! ¡Suscríbete y dale like! ¡Baby Shark Brooklyn! ¡Suscríbete y dale like! 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 abuela abuela tiburón abuelo tiburón abuelo 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 ooo Es el Día de los Muertos ¿Listo para conocer a nuestros amigos? Oh, me da mucho miedo Abran paso con las flores Prendan las velas este día Con los difuntos ven a celebrar Baila con el Chúmbala que chúmbala que chúmbala Chúmbala que chúmbala que chúmbala Chúmbala que chúmbala que chúmbala Pinta la cara de caladeras Ponte un traje y ya verás ¡Ahora! Con los difuntos ven a celebrar Baila con el Chúmbala que chúmbala que chúmbala 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 que chúmbala Chúmbala que chúmbala que chúmbala que chúmbala Chúmbala que chúmbala que chúmbala ¡Felicidades a la pareja de sirena! Chúmbala que chúmbala que chúmbala Chúmbala que chúmbala Bada de sirena en Halloween Bada de sirena en Halloween Querido novio Temible novio Cásate conmigo esta noche de Halloween Noche de Halloween Noche de Halloween Querido novio Temible novio Tenebroso y tierno Mi único novio Bada de sirena en Halloween Bada de sirena en Halloween ¡Feliz Halloween! Soy el conductor del bus de Halloween ¡Agárrense! El bus Halloween da vueltas Vueltas, vueltas El bus Halloween da vueltas En Halloween El bus vampiro va Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre El bus vampiro va Tengo hambre En Halloween ¡Hola chicos! El bus esqueleto Crac, crac, crac Crac, crac, crac Crac, crac, crac El bus esqueleto Crac, crac, crac En Halloween El bus calamaja los trucodratos Trucotrato Trucotrato El bus calamaja los trucodratos En Halloween El bus fantasma huele cucú, huele cucú, huele cucú El bus fantasma huele cucú en Halloween ¡Bú! El bus tiburamba turu 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 El bus tiburamba turu turu en Halloween ¡Béry es Halloween! ¡Béry es Halloween! ¡Tiburón, zombi turu turu turu! ¡Tiburón, zombi turu 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 turu! ¡Zombie! Raya vampiro turu 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 Raya vampiro turu 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 Raya vampiro turu 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 ¡Vampirón! ¡Busquemos caramelos! ¡Truco trato turu 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 turu! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tiburón, abuelo, su tiburón, 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 abuelo, su tiburón. ¡Boo! ¡Boo! ¡Cierra! Cierra Triburón Vallena ¡Tiburón Vallena! ¡Vamos a divertirnos! Tiburones piratas ¡A la vista! Truco Tesorot Truco Tesorot ¡Truco tesoro! ¡Truco tesoro! ¡Alevar! ¡Ascopar! ¡Alevar! ¡Escapar! ¡Halloween! 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 ¡Halloween!